Música Porque de verdad los felicito mucho de que ustedes estén encontrando en las plantas un mundo maravilloso. Bueno, esta es una representación de una curación. Ahí le está curando la boca. Esta imagen ya bien puesta, bien estilizada, perdón, perdón, es la imagen representativa de la fecistacala de la carrera de odontología. Se supone, hay una versión de esta imagen, que ahí le están haciendo un injerto de pirita en las muelas. La pirita es hierro con azufre, una aleación. Desde esos tiempos ya había odontología. Se han encontrado restos humanos o samentas, donde ya tienen coronas, lo que conocemos actualmente como una corona, con pirita y oro también. Bueno, pero vamos al tema, el sistema inmune. El sistema inmune, uno hasta que tiene la enfermedad, es cuando busca una solución. Antes, nadie se preocupa por cuidar su salud. O algunos sí, a lo mejor por eso estamos aquí. Bueno, ¿para qué nos sirve o cómo es el sistema inmune? ¿Cómo trabaja? El sistema inmune vamos a verlo muy sencillo. Yo sé que a lo mejor ustedes no se quieren meter mucho en cosas de linfocitos, macrófagos, células, pero vamos a entenderle muy brevemente y muy, pero muy sustancioso, el sistema inmune. El sistema inmune tiene tres funciones principales. Reconocer, proteger y guardar memoria. Cuando ustedes están ante presencia de un antígeno, llámese bacterias, virus, hongos o cualquier otro animalejo feo, el sistema inmune primero lo reconoce y luego si ve que es un patógeno, un patógeno es una sustancia, llámese bacteria, virus o hongos, que nos puede causar una enfermedad, ese es un patógeno, primero lo reconoce y luego va y lo ataca, busca protegernos en nuestro cuerpo. Y después guarda memoria de ese virus, de ese patógeno, para posteriormente, si lo vuelve a encontrar, va y lo ataca, nos protege contra él. Bueno, un milagro a cada segundo. Ahí donde están ustedes sentados, desde la mañana que se subieron al transporte público, cuando caminaron por la calle, tomenle fotos, perdón, ya les tapé. Cuando ustedes van por la calle, ahí donde están ustedes sentados, se está librando una batalla contra todos los virus, bacterias y todo lo que pueda haber en el aire, en los brazos de las sillas, en su pluma y nuestro sistema inmune se encarga de que todas esas, todos los antígenos no nos hagan ningún daño. Ahí vemos, por ejemplo, un niñito, un bebé, una manita, ¿cuántos gérmenes tiene? Un estornudo, ¿cuántos gérmenes, cuántos virus puede contener? Una mano, por eso es muy importante lavarse las manos. Bueno, pero nuestro sistema inmune tiene un arsenal barreras, tiene un arsenal de defensas extenso. Las que van externamente, las cejas y pestañas, los pelos de las orejas, los pelos nasales, los vellos, todos esos nos protegen de cualquier intromisión. que no se quiera. Bueno, capturan nuestras bacterias que transportamos en el aire, en algún estornudo para que nosotros no, pues no enfermemos. Todo eso lo atrapa. El sudor, las lágrimas, el moco. Cuando ustedes tienen gripa, les ha dado gripa que sale y sale flujo nasal y sale y sale. Pues bueno, lo que está haciendo nuestro sistema inmune es tratar de sacar todo el virus, todo lo malo. Por eso no se corten la gripa con estos sustancias químicas que sí, a lo mejor nos curan un rato o nos dejan bien. Trae cafeína, paracetamol. Lo malo de estos medicamentos es que ya son hechos de forma sintética. Esas células pueden convertirse después en úlceras pépticas o en mayor grado un cáncer. Entonces, bueno, igualmente nuestra piel constantemente se está desprendiendo en nuestra capa externa para librarnos de bacterias, virus y hongos. A cada segundo por dentro de nuestro cuerpo, por fuera, se está librando una batalla que los que estamos sanos, bueno, yo tengo un poco de gripa, ¿verdad? Pero estamos ganando. Bueno, también tenemos la lisocima o muramidasa. Esta se encuentra en nuestra saliva y se va a encargar de atrapar los virus, las bacterias, todo lo que nuestro cuerpo no quiere, no desea y todo lo que a nuestro cuerpo nos va a causar un mal, una enfermedad, una infección. 1.8 litros de saliva por día nosotros tiramos, bueno, sacamos por la boca. Bueno, también hay arsenal de defensas internas, la amígdala, el timo, los nódulos linfáticos en todo el sistema linfático que está por ese lado, la médula ósea encontrada en los huesos más largos que tenemos, la sangre obviamente, los glóbulos blancos, bueno, también tenemos la lisocima o muramidasa, esta se encuentra en nuestra saliva y se va a encargar de atrapar los virus, las bacterias, todo lo que nuestro cuerpo no quiere, no desea y todo lo que a nuestro cuerpo nos va a causar un mal, una enfermedad, una infección. Música Música